Preguntar Yo pregunto Tú preguntas Él pregunta Nosotros preguntamos Vosotros preguntáis Ellos preguntan Responder Yo respondo Tú respondes Él responde Nosotros respondemos Vosotros respondéis Ellos responden Prometer Yo prometo Tú prometes Él promete Nosotros prometemos Vosotros prometéis Ellos prometen Nureha da Cantar Yo canto Tú cantas Él canta Nosotros cantamos Nosotros cantamos Vosotros cantáis Ellos cantan ¿Wet chido? ¿Wet chida? Yo grito Tú gritas Él grita Nosotros gritamos Vosotros gritáis Ellos gritan ¿Qué trita? Romper Yo rompo Tú rompes Él rompe Nosotros rompemos Vosotros rompéis Ellos rompen Reparar Yo reparo Tú reparas Él repara Nosotros reparamos Vosotros reparáis Ellos reparan Eliminar Yo elimino Tú eliminas Él elimina Nosotros eliminamos Vosotros elimináis Vosotros elimináis Ellos eliminan Nota Poner Yo pongo Tú pones Él pone Nosotros ponemos Vosotros ponéis Ellos ponen Vosotros ponemos